Good evening, hi. Carlita, hi. Good evening, teacher. Hi, good evening, Humberto, how are you, Raquelita? Carlita, ¿qué le había pasado? No la había visto. El miércoles estaba trabajando todavía y el jueves me salió una emergencia con una de mis niñas. Pero ya está bien. Sí, ya, gracias a Dios. Ay, qué bueno, mire, eso es lo importante. ¿Hola? ¿Hola, mayor? No, la más pequeña. Ay, no, mi niña. Pero vaya, lo importante es que ya está bien. Sí, gracias a Dios. Aquí estamos de nuevo. Vaya, qué me alegro. Hi, Dennis, how are you? Hello, good evening, I'm fine. Hi, you're using a cap tonight. Sorry? You're wearing a cap tonight. Ah, yes. Ah, okay. Raquelita, Ismael, Saúl, how are you? Everything okay? I'm fine. Thank you. I'm okay. Good evening. Good evening. Humberto, ¿qué nos cuenta? ¿Cómo está? Pues, gracias a Dios, bien, porque aquí estamos nuevamente. Aprender algo nuevo. Eso es lo importante. ¿Su hijo, cómo está? Pues, gracias a Dios, bien, fíjense. Bye. Ahí, creciendo. Qué bueno, qué me alegra. Qué me alegra verlos. Los felicito a los que pudieron terminar la plataforma. Vamos a continuar con el contenido que tenemos. A ver, vamos a continuar con el contenido siguiente. Vamos a aclarar ciertas dudas respecto de un contenido que ustedes estudiaron en la plataforma y de ciertos ejercicios que ustedes terminaron. Pero también vamos a aprender un contenido adicional. Es decir, en la clase de ahora nos vamos a enfocar en dos grandes temas. Primero vamos a solventar dudas respecto de cómo expresar la hora en inglés. Porque hay diferentes opciones. Todas nos dan el mismo significado, pero podría ser un poco confuso cómo se expresa una u otra hora. Luego vamos a aprender cómo dar direcciones, cómo expresar, cómo llegar a un lugar y cómo preguntar cómo llegar a un lugar. Entonces, primero nos vamos a centrar en cómo decir la hora. So we're going to study two main topics in the class of tonight. We're going to study or we're going to clarify some questions regarding how to express the time. We have several options that you might have seen in the platform. And secondly, we're going to learn how to get and ask for directions. Entonces, comencemos con la primera. Hi Josué, welcome. And María Magdalena, Yanira, Luz Angélica, Natalie, welcome everybody. Vamos a comenzar. En la plataforma ustedes vieron que habían diferentes opciones. Entonces, vamos a practicar pronunciación y aclarar ciertas dudas de una u otra opción. En el primer caso, bueno, he retomado la misma imagen que está en la plataforma para no generar confusión con imágenes distintas, sino que para que ocupemos con la que ya están familiarizados. La primera es, it's one o'clock. Es decir, esta se utiliza para decir cualquier hora que usted necesite expresar. One, two, three, four, ten o'clock. Lo importante, independientemente de la forma que utilice para decir la hora, es que tengamos en mente los números, one, two, three, four, los números que ya nos aprendimos y que tengamos en mente cómo se expresan para que así la otra persona nos entienda lo que queremos decir. Entonces, si ocupamos la primera opción, tenemos que terminar con la palabra o'clock. Por ejemplo, ahorita son las nueve y cinco. It's nine and five o'clock. Can you please help me repeat it? It's nine and five o'clock. It's nine and five o'clock. Thank you. Ahora tenemos la segunda opción. Now we have the second option. Let's see the first one. It's, let's change it, nine. It's nine o'clock. Acá, ¿se acuerdan qué significaba el o? Era en lugar de cero, ¿verdad? Zero o podíamos decir o. Entonces, acá esta opción solo la podemos ocupar cuando es, son las cinco y uno, dos, tres, hasta el nueve. Porque si ya utilizamos del diez para arriba, ya no tiene sentido tener un cero. Entonces, acá es cuando tenemos una hora. It's one, it's nine o'five o'six o'seven o'nine. Hasta ahí. Practiquemos entonces. Ahorita son las nueve y siete. It's nine o'seven. It's nine o'seven. Excelente. Excelente. Luego, tenemos la siguiente opción. It's five after one. Pero apliquémoslo a la hora actual. Siempre a las nueve y siete. It's seven after nine. It's seven after nine. Correct. Acá lo único que estamos haciendo es cambiar los números para adecuarlos a la hora actual. Pero el formato es el mismo. It's eight after nine. Ahora, veamos esta siguiente opción. It's one fifteen. Tal cual. Es la una y quince. O, it's a quarter after one. Es un cuarto después de la una. It's a quarter after one. Supongamos que ya fueran las nueve y quince. You can say, it's nine fifteen. Or, it's a quarter after nine. Los dos significan lo mismo. Pueden ustedes preguntarse, entonces, ¿cuál digo? O, ¿cuál es la correcta? O, ¿cuál me recomienda? Yo les recomiendo que usted escoja con la que se siente más cómodo. Si usted siente que se va a confundir con quarter, after, no hay problema. Ocupe la que le parezca más, la que le parezca menos confusa y con la que se sienta más cómodo. Al final, lo importante es que nos acordemos de los números, que los pronunciemos bien o al menos claramente y así la otra persona nos va a entender la hora. Por ejemplo, el problema sería si los números los pronunciáramos de forma equivocada. Ahora, me explico, en lugar de decir quince, digamos cincuenta. Instead of saying fifteen, we say fifty. Entonces, ahí sí ya sería un problema. Porque le estaríamos dando mala información a la persona. Pero la forma en la que usted escoja cómo dar la hora, it's fine. As long as you pronounce correctly the numbers. Entonces, continuemos. Vean esta opción, it's one thirty. Es la misma de acá, fíjense. It's one fifteen, it's one thirty. Siguiente, it's one forty. Lo mismo, it's one fifteen, one sixteen, one thirty, one forty. Lo mismo, solamente vamos subiendo el número dependiendo de la hora que sea. O tenemos esta opción, it's twenty. ¿Esto qué significa? Faltan veinte para las dos. Faltan quince para la una. Faltan cinco para las diez. It's five, two, ten. Este tú no es el tú del número dos, sino que es la preposición para unir las dos cantidades. Entonces, si faltaran tres para las diez, ¿cómo sería esta opción? It's three, ten. Excelente, excelente. Thank you. Luego, it's one forty five. Lo mismo, it's one fifteen, it's one forty, it's one forty five. O, it's a quarter to two. Es decir, veamos, solo fijémonos en esto. Veamos la diferencia. A quarter after, a quarter to. Si decimos a quarter after, es quince minutos pasada la hora. Las dos y cuarto. A quarter to, todavía no ha llegado la hora. Es decir, faltan quince para. Solamente, si vamos a ocupar quarter, fijémonos en eso. A quarter after, a quarter to. Hasta el momento, ¿hay alguna duda en cuanto a pronunciación o qué significa alguna u otra opción? No. O'clock solamente es para en punto, ¿verdad? Usualmente, solamente se utiliza para en punto. It's five o'clock. It's twelve o'clock. Y la respuesta entonces sería sí. Usualmente, solo es para decir la hora en punto. Ahora, si van a decir mediodía o medianoche, ahí sería doce. It's twelve. Pero, hay otras opciones. Entonces, si usted va a decir es mediodía, entonces usted puede decir en lugar de twelve, usted dice it's noon. Y luego, si es medianoche, it's midnight. A ver, midnight. Entonces, en lugar de decir twelve, usted puede usar esas opciones para ser más clara. Las doce de que it's noon es mediodía, it's midnight es medianoche. ¿Alguna otra pregunta o duda respecto de pronunciación? Teacher, una pregunta. Y si es la hora que le dicen, la hora militar, ¿cómo sería? Que como las veintitrés y que son las ocho, creo yo. Sí, en ese caso, usted solamente hace uso de los números. Ahorita estoy buscando donde lo vimos, acá. Usted solo lo dice, si quiere decir, en la hora militar, si usted quiere decir que son las ocho de la noche, serían las veinte horas, ¿verdad? Sí. Va, entonces, las veinte horas, it's twenty. It's twenty. Serían las dos mil, exactamente. Dos mil horas. Vaya, ahí sí ya nos estamos yendo a un grado más avanzado. Ese no me lo podía mucho. No, no, el militar como le agregan los ceros de los minutos. Entonces, sería, 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 two thousand. Sí, solamente que mi recomendación es que si usted lo va a utilizar, ocúpelo con una persona que también, pues, conozca ese lenguaje. Porque si no, lo que se podría generar es confusión. Por ejemplo, si yo le pregunto qué hora son y usted me lo dice en hora militar, ahí sí yo me pierdo. Entonces, pero si usted lo va a decir con personas que también lo conocen, solamente tiene que saber cómo se dice ese número en inglés. Esa sería mi única recomendación. Ok, teacher. Pero es muy importante esa pregunta que hicieron, de hecho. ¿Alguna otra? Lo de o'clock. No sé si solamente se puede decir, it's one p.m. It's one a.m. También. Usted puede decir, como dice el compañero, it's nine a.m. It's nine p.m. Si usted quiere decir, es la una de la mañana, son las nueve de la mañana, son las nueve de la noche. Es otra forma de decirlo perfectamente. It's nine a.m. Si gustan, practiquemos la pronunciación. It's nine a.m. It's nine a.m. It's nine a.m. It's nine p.m. It's nine p.m. Correct. ¿Alguna otra pregunta sobre las expresiones para decir la hora? ¿Cuándo son las media hora que menciona? Ajá. Para decir las medias horas, ocupamos esto. A ver, voy a borrar acá para escribirlo. It's half past seven. Las siete y media. It's half past eight, past nine. A esa expresión se refiere, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, lo que el compañero pregunta es una tercera opción para decir las medias horas. Así como para los cuartos de hora tenemos quarter, para las medias horas tenemos esta. It's half past y la hora en específico. Si queremos decir que son las ocho y media, it's half past eight. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Entonces, hagamos juntos estos ejercicios. Van a haber cuatro audios. Estos audios, escuchémoslos. Escuchémoslo completo la primera vez. Y luego lo vamos deteniendo para completar las respuestas. Conversación one. Ok. Conversación one. Se escucha así, ¿verdad? Yes. Ok. 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 Lo vamos a producir completo y luego otra vez, pero lo detenemos. What time is the meeting? It starts at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Wow, so long. Well, it might finish by 7.15. Conversation two. When is your first class? It is at 8.30. It is at 8.30. Me too. When is your last class? My last class is at 3.45. When does it finish? At 5.15. Wow, so late. I know. Conversation three. Excuse me. What time is it? It is half past ten. I'm sorry. I don't understand. Oh, it is 10.30. Oh, thanks. Half past ten means 10.30? Yes, it does. So half past seven means 7.30. Yes, you got it. Conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. 8.15? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. 8.45. Okay, I can take that one. There is also one at 9.15. Hmm, 9.15 is too late. I have class at 9.30. Don't miss it then. Ok, ahora veamos cuáles son las preguntas para poderlas contestar y lo volvemos a escuchar con pausas. Para la primera conversación es, when is the meeting over? ¿A qué hora termina la reunión? Opción A, a quarter to seven. Opción dos, half past seven. Recordemos, a quarter to significa, veamos, a quarter to, un cuarto para las dos. Siete en este caso. Siete. A quarter to seven. Half past seven es media hora después de las siete. Siete y media. Siete y media. Ok, escuchemos la primera conversación y respondamos la respuesta correcta. Conversación one. What time is the meeting? It's time at six o'clock. When is it over? It is over at seven thirty. Wow, so long. Well, it might finish by seven fifteen. Which could be the correct answer? A quarter to seven. Half past seven. Half past seven. Half past seven. Ok, half past seven. Thank you. La pregunta de la segunda conversación. What happens at quarter to four? ¿Qué pasa a las tres cuarenta y cinco? Un cuarto para las cuatro. Opción uno. Her class starts. Su clase comienza. Opción dos. Her class ends. Su clase termina. Conversación two. When is your first class? It is at eight thirty. Me too. When is your last class? My last class is at three forty five. When does it finish? At five fifteen. Wow, so late. I know. Ok. Her class starts. Her class starts. Thank you. Everybody agree? ¿Todo de acuerdo con esta respuesta? Sería opción B. Opción. Her class ends. A ver. Veamos. Conversación two. When is your first class? It is at eight thirty. Me too. When is your last class? My last class is at three forty five. When does it finish? At five fifteen. Wow, so late. I know. No. Ok. Opción uno. Opción dos. Opción one. Opción uno. Her class starts. Excellent. Ok. Conversation three. Conversation three. La pregunta para esta conversación. What time is it? ¿Qué hora es? Half past seven. Siete y media. Half past ten. Diez y media. Excuse me. What time is it? It is half past ten. I'm sorry. I don't understand. Oh, it is ten thirty. Oh, thanks. Half past ten means ten thirty? Yes, it does. So, half past seven means seven thirty. Yes, you got it. Ok, what do you think it could be the answer? Half past seven or half past ten? Half past ten. Half past ten. Excellent. Thank you. And the last conversation. The question is, what does the man want to do? ¿Qué quiere hacer la persona masculina que está hablando? Get the next bus. Tomar el siguiente bus. Or get a coffee. Tomarse un café. Let's listen. Conversation four. When is the next bus? It is at quarter past eight. Eight fifteen? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. Eight forty-five. Ok, I can take that one. There is also one at nine fifteen. Hmm, nine fifteen is two. Too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Ok, which do you think it could be the answer? Get the next bus or get a coffee? Excuse me? Lo escuchamos de nuevo, la última conversación. Yes. Yes. Ok. I want to get a coffee. When is the next bus? It is at quarter past eight. Eight fifteen? That's too early. I want to get a coffee. And when is the next one? The next bus is at quarter to nine. Eight forty-five. Ok, I can take that one. There is also one at nine fifteen. Hmm, nine fifteen is too late. I have class at nine thirty. Don't miss it then. Ok, do you think get the next bus is the correct answer or get a coffee? Get the next bus. Ah, tenemos las dos opciones. Unos mencionan la primera, otros la segunda. A ver, en la conversación él estaba preguntando los horarios de los buses y ella le estaba explicando los horarios. ¿Realmente él estaba interesado en saber las horas para ver si se lograba tomar el café, que era lo que más le interesaba? La primera opción es get the next bus. A él le interesaba tomar el bus. O get a coffee. Tomar un café y luego acomodar, ver qué hora le salía bien con el bus. Get a coffee. Get a coffee. Ok, let's check the answers. Veamos las respuestas. Todas las respuestas correctas. Congratulations. Ahora, este es el último ejercicio respecto a lo relacionado con los horarios. Vamos a encontrarle sentido a esta conversación respecto de lo que plantea la primera conversación. Pregunta. Espacio en blanco. Is the meeting? Y las opciones están aquí arriba. Long, what time, at 6, by 7.15, over 7.30. What time? What time? What time is the meeting? Starts? At 6 o'clock. At 6 o'clock. When is it? Over. 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 When is it over? It is over at? Long. Las traducciones serían long es, qué largo. Luego, by 7.15 a las 7.15 a las 7.15, 7.30, 7.30 y media. When is it over? It is over at? At 7.15. By 7.15. By 7.15. By 7.15. By 7.15. Okay. So long. Long. So long. Well, it might finish. 7.30. At 7.30. At 7.30. Ok, conversación dos. Opciones. At, last class, das, when is your first class? Thank you. When is your first class? It is. It is 5.15. 5.15? Ok. It is at 5.15. 5.15. Me too. When is your last class? Last class. Ok, when is your last class? My last class is at 3.45. 3.45. When at das, when does it finish? At 8.30. At again? At 8.30? No. No, ok. Late? ¿Será que tenemos mala alguna respuesta por aquí arriba? It is at 8.30. Ah, ok. It is at 8.30. y aquí y aquí podría ser at 5.15. 5.15. Ok. Wow, so late. So late. I know. I know. Ok. Conversation 3. Excuse me. What time? What time? What time is it? It is half. 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 Fast. I'm sorry. I don't understand. I don't understand. Oh, it is 10.30. 10.30. 10.30. Miren qué bonito comentaron ahorita 30. Los felicito. Oh, it is 10.30. Oh, thanks. Half. 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 Fast. Half. Fast. 10.30. 10.30. Yes. It. It does. para contestar la pregunta. half past seven. So, half past seven. What? Means. Means. Means 7.30. Yes. You got it. You got it. And the last conversation, conversation four. is blank space is the next bus when when the next bus it is at quarter past quarter past eight eight fifteen that's two late late early maybe early early okay that's too early I want to get a coffee and when is the next one next one the next bus is at nine thirty nine fifteen nine fifteen eight forty five okay no okay quarter to nine quarter to nine un cuarto para las nueve o sea eight forty five exact so the next bus is at quarter to nine eight forty five okay I can take I can take that one there is also one at nine fifteen nine fifteen there is also one at nine fifteen nine fifteen is too late too late I have class at nine thirty don't miss it then miss it then excelente veamos miren por aquí what time is the meeting it starts at six o'clock when is it over it is over at sería al revés seven thirty wow so long well it might finish seven fifteen bueno tal vez terminamos quince antes la segunda conversación all correct the third conversation all the answers are correct and the fourth conversation all the answers are correct congratulations si si ustedes quisieran les puedo mandar en whatsapp más ejercicios para que ustedes individualmente practiquen ahí me concluen si ok ok excelente yo se los envío entonces ahora lo otro que vamos a aprender es opciones para preguntar por una dirección y para dar información sobre esa dirección entonces tenemos dos escenarios estos dos escenarios son estamos preguntando por cómo llegar a un lugar y el otro escenario es me están preguntando so we have two different scenarios the first scenario is I'm asking to get a direction and the second is I'm giving the directions entonces acá tenemos opciones para preguntar por la dirección en la primera es estoy perdida estoy perdida podría ayudarme a llegar ahora y ya luego yo digo el micrófono que creo que está abierto por ahí thank you a ver practiquemos la primera opción es vamos por partes excuse me excuse me excuse me excuse me I'm lost I'm lost please could you please could you please help me find help me find y ya el lugar a donde ustedes quieran llegar ahora acordémonos que aquí estamos perdidos entonces es con tono de preocupación excuse me I'm lost could you please help me find San Salvador ahora repitamos la frase completa excuse me I'm lost I'm lost could you please help me find San Salvador le pusimos San Salvador pero puede ser el lugar que usted diga ahora segunda opción es mi primera vez que vengo aquí o es mi primera vez en este lugar may I ask you a question puedo hacerle una pregunta esta es mi primera mi primera vez acá este escenario el primero era disculpe estoy perdido me ayuda a llegar a tal lugar el segundo escenario es le puedo hacer una pregunta es que es mi primera vez aquí pronunciación may I ask you a question excelente this is my first time in the city this is my first time in the city luego tercer escenario como llego a tal lugar how do I get to excuse me how do I get to San Miguel es Carlita disculpe como llego a San Miguel excuse me excuse me excuse me excuse me how do I get how do I get how do I get how do I get to San Miguel thank you ahora cuarta opción cual camino tomo sorry to bother you but which way to Mauritas aquí le ponemos el nombre que usted decida pero es disculpe que lo moleste cual camino tomo para llegar a tal lugar a ver díganme un lugar cambiémosle el nombre al puerto al puerto el puerto de esa es otra cosa cuando ustedes quieran hacer referencia a nombres propios de lugares no tienen por qué traducirlos necesariamente si ustedes dicen el puerto el puerto si ustedes quieren ir a una tienda específica que se llame a los choris how do I get to los choris entonces no necesariamente tienen que traducir el nombre propio de un lugar diferente es si ustedes quieren preguntar nombres de por ejemplo locales school escuela hospital hospital el parque park eso es distinto pero nombres propios de lugares ahí no necesariamente tienen que traducir entonces sorry to bother you sorry to bother you sorry to bother you but 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 which way which way which way to el puerto de la libertad el puerto de la libertad el puerto de la libertad ex ahora notemos que aquí no es lo mismo que brother es bother bother es bother es molestarlo es como de mi disculpe que lo moleste sorry to bother you but which way to el nombre del lugar entonces ojo con eso que no sería sorry to bother you ahí ya estamos diciendo otra cosa y por último can you help me find me ayuda a encontrar excuse me can you help me find metro centro excuse me can you help me find metro centro excuse me no lo puedo one more time don't worry vamos por partes excuse me excuse me excuse me can you help me can you help me find 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 metro centro metro centro metro centro ahora digámoslo todo junto no lo tiene que decir rápido corriendo con que lo pronunciemos claro lo podemos decir despacio excuse me excuse me can you help me find metro centro can you help me find metro centro help me can you help find metro centro aquí miren una vez más aquí no importa si uno lo dice rápido despacio con que uno se dé a expresar eso es lo que uno necesita eso es lo importante entonces acá aprendemos cómo preguntar por lugares sabemos cómo preguntar ahora tenemos que aprender cómo responder porque si hacemos la pregunta y nos empiezan a dar la información también tenemos que saber comprender quién nos van a responder entonces ahora esta imagen si usan se las mando por whatsapp porque tenemos que familiarizarnos con las frases más comunes para dar información o indicaciones de cómo llegar a un lugar que uno le dice es correcto go straight let's practice one more time go straight go go straight go straight one more time solamente la segunda la segunda palabrita taxi straight para ir one more time straight 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 go straight go straight voy go con con s o como al final con t sería correcto al final es con T y al inicio es con S. Entonces, no sería straight. Straight. Correcto. Ahora, si a uno le dicen cruza a la derecha. Turn right. Turn right. Cruza a la izquierda. Turn left. ¿Ustedes se acuerdan de una canción que dice left right, left right, left right? Se la puede mandar por WhatsApp porque creo que es bien conocida. Entonces, ahí le sirve a uno para ir. Left right, left right. Entonces, derecha, right. Izquierda, left. Gira en U. U-turn. 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 Correcto. Ahora, esto es go past, pasar, frente, o pasar después de la gasolinera, por ejemplo. Go past the gas station. Go past the gas station. Go past the gas station. Correcto. Esto es cruzarse. Cross. Cross. Enfrente de, o cruzándose, across from. Across from. Excellent. A la par de, next to, next to, que está en la esquina. On the corner. On the corner. At the corner. At the corner. Correct. Luego, en la primera salida, o en la primera cuadra, take the first right. Take the first right. O en la segunda, take the second right. Take the second right. Si fuera izquierda, tome, o sea, la primera izquierda, take the first left. Take the first left. Correcto. Correcto. Y ahora, los redondeles. El redondel, round about. 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 Las direcciones, o las indicaciones, son, luego del redondel, la primera salida, la segunda, tercera, cuarta salida. At the roundabout, take the first exit. Vamos por partes. Ah, excellent. Let's repeat. Vamos en partes. At the roundabout, at the roundabout, take the first exit. Okay. Take the first exit. Take the first exit. Take the first exit. Excellent. Entonces, ¿cómo se dicen cuadras? Avanza una cuadra, seguí cinco cuadras. Blocks. 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 Si yo quiero decirle a una persona, si yo le digo, Carlita, seguí tres cuadras rectas y luego a la derecha. go straight three blocks and then turn right. Si yo quiero decir, avanza dos cuadras y luego vira y mu, go straight two blocks and then you turn. Yo voy acomodando todas estas opciones que acabamos de aprender y lo mezclo con cuadras que es lo más común como unidad de medida en lo que está dividida en nuestras calles. Entonces, cuadras es blocks. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de eso, quisiera saber si hay alguna pregunta de pronunciación de alguna de estas palabras o qué significa alguna. Bueno, bueno, en la última quizás donde están roundabout. Eso es alrededor de algo. Roundabout es redondel. Ah, redondel. Ok. El redondel de Luceiro, redondel de no sé cuál otro habrá. Acuérdense. El de la integración. Maferrer. El Maferrer. Entonces, roundabout redondel. El del salvador del mundo. Entonces, es eso. Redondel. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? En esa última siempre que en la parte de abajo dice take the de fruits exit. No sé si es doler. Tiene que ser así repetida la palabra. Take the de fruits exit. ¿Qué es la palabra que se repite? Ahí justo. Ah, no, no, no. Este es un error. Es un error de redacción. Solamente sería take the first exit. Take the me había percatado del error. Gracias. Qué buen ojo tiene. Bye. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Practiquemos como, por ejemplo, yo les pregunto, yo le digo, José, ¿cómo llegó a su trabajo? Entonces, usted ubíqueme. Ah, del Salvador del Mundo, avance recto hasta llegar a el Parque Cuscatlán. From the Salvador del Mundo goes straight until you get to the Parque Cuscatlán. Then, turn right three blocks. Por ejemplo, ahí me lo acabo de inventar, pero ocupemos las expresiones que hemos aprendido para darnos a expresar respecto de cómo llegar a un lugar. Si usted quiere dar direcciones verdaderas, está bien. Si usted quiere inventarse la dirección, también está bien. Practiquemos eso y tal vez al practicar nos surgen preguntas. Voy a estar por aquí, vamos a ver unos tres minutos y ya luego nos comparten lo que hayan redactado. vamos a ver. Gracias. 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 Teacher? Yes. Pasando un puente, paso de nivel, ¿cómo se diría? Depende. Puede ser puente, es bridge. Aquí, aquí lo escribo. Usted dice, y puede, usualmente los puentes tienen un nombre. O puede decir, you'll see a bridge. After the bridge, por ejemplo, después del puente. Antes del puente. Before the bridge. Esa palabra puede utilizar, Néstor. Y tal así como traducción también para paso desnivel. ¿Existe o...? Sí, ahorita le confirmo, permítame. Solo estaba confirmando la escritura como tal, porque, por si eran dos S's. Pero sí, son dos S's. Overpass. Ese sería, ese es paso a desnivel. Y este es... Puente. Gracias. 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 ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ponela la lámina anterior, por favor. Sí. Sí, pues... ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A ver, el ejercicio es utilizando las expresiones para explicar cómo llegar a un lugar. Tenemos que escribir cómo llegamos a nuestras casas, a nuestra oficina o al lugar que ustedes elijan. Pueden decir direcciones regales o pueden decir direcciones inventadas. La dinámica es practicar cómo dar direcciones. Eso es lo que estamos haciendo. Gracias, Tichel. A usted. ¿Ya estamos listos? T-shirt. Y se podría decir, you turn left, you turn right, como un, giren u a la izquierda, giren u a la derecha. Ah, sí, claro. Usted dice esta expresión, you turn right, you turn left. Sí, no hay problema. Denise está listo. Ah, morena. A ver, ¿está lista o es pregunta? Estoy lista. Ah, excelente. Comencemos. Cuéntenos. Excuse me, where is a pharmacy. Go straight to blogs, then to write in front of the cinema. Excelente. Mire, me quedó claro. La felicito que está muy claro y es lo importante. Darse a entender y la pronunciación todo bien. Ok, thank you. Luz Angélica, ¿está lista también? Yes, Tichel. Eso. Ok, we're ready. Good evening, everybody. Good evening, everybody. To get to my house. On the rendezvous, El Jaguar, take the three exit. Good evening, go straight, foot block, turn left, and go strike. A la derecha. You done it. Good evening, Luz Angélica. muy claro todo bien la felicito thank you Humberto we are ready we block like three a San Juan of Pico cross cross to train string along with the seat of Versailles ah ok del último punto repite la última parte por favor with the seat of Versailles el seat excelente a ver lo felicito muchas gracias Humberto thank you a ver hay quiero ver cuántas personas más Luz Angélica acaba de pasar verdad Humberto también Dennis ok Dennis sería el último voluntario a OVIPO luego si gustan continuamos mañana con eso comenzamos la clase con las demás personas Dennis we are ready ok in my case the address to go my work is continue continue straight on the Komalapa street then take the ride after the airport finally at the corner is Airman ah mire super claro thank you gracias Dennis a ver vi que Carlita había levantado la mano si gusta pasa Carlita y a los demás pasamos mañana ¿le parece? ok excuse me how do I get to Boston ice cream well we try at the runabout El Salvador del Mundo for blocks to ride on the corner next to hospital Climosal excelente solamente sugiero con la palabra hospital eso no lo hemos estudiado pero está bien saberlo es hospital hospital los felicito a todos son bien claro la forma en la que expresan las direcciones eso es lo importante thank you everybody we'll see you tomorrow 9 o'clock so good night 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 Gracias.